Lo peor que nos puede pasar es que se genere otra lista peronista, que es lo que está adquiriendo el gobierno, y que vaya otro pedazo de peronismo por fuera. Si yo le hablo de una encuesta de este momento, Cristina Scioli están midiendo el 34%, la encuesta se hizo en la época en que Carrió iba a ser candidata, Carrió y Macri Chico, como yo digo, medían 22, Maza está midiendo 14% y hay un 15% de indecisos todavía. Pero este es el momento actual, y aclaro que es una encuesta hecha por una universidad, no es una encuesta que tenga una tendencia. Pero si, por ejemplo, algo que se evalúa, ustedes sabrán mucho mejor que nosotros, que la prensa, pero algo que se evalúa fuertemente que Cristina no se presentaría a esta elección, en ese caso. Es el resorte y voluntad exclusivamente de ella. Está bien, pero en ese caso... Si Cristina no se presenta, yo creo que tiene que formar parte de una conducción, y que va a ser un factor importante, de todas maneras, para el triunfo electoral. Lo que yo considero es que va a haber un fuerte voto castigo, hay muchísima gente... Es decir, la evolución de las encuestas, que yo creo que además de las encuestas de papel, cualquiera de ustedes lo percibe en la calle, la evolución, cuál fue, ¿no es cierto? Es decir, Macri está arrastrando a Vidal, Vidal medía 60% de imagen positiva, tiene 42, está, se está arrastrando, el modelo lo arrastra todo. Va a arrastrar intendentes, va a arrastrar... Es así, y va a haber un fuerte voto castigo. Siempre las intermedias son elecciones difíciles para los oficialismos, siempre. Pero esta es mucho más difícil. Porque, reitero, aquí el ciudadano común... A veces algunos, los que tienen trabajo todavía, se van a mañana, vuelven a la noche y prenden el televisor que les muestra una sola cosa. Pero al ciudadano común le fueron sacando cosas en todo este tiempo, sin mayoría en la legislatura. Le sacaron los medicamentos de remediar. No sé si acá, a la salita del remediar, llegaban los medicamentos. No llega más. El plan remediar desapareció en un plumazo. ¿No es cierto? Es decir, la ley, la ley que votó Bullrich para los docentes, la paritaria docente de un plumazo, no hacemos paritaria, atropellamos la ley. A los jubilados, le sacaron una enorme cantidad de medicamentos, de beneficios. Fíjense, un jubilado que tiene que su viejita, su compañera, o al revés, su compañero fallece, tiene que pagarse el sepelio, y después le devuelven, a los seis meses, el ANSES, la mitad de lo que pagó. Nosotros tenemos en Berazategui, un cementerio público, donde para los indigentes, realizamos ahí el velatorio y todo lo demás, aumentó el número de jubilados porque no pueden pagarlos. Aunque después se lo devuelven, no tienen para pagarlos. Esto es otra de las cosas. Las netos desaparecieron de las escuelas. Otra vez volver a ver chicos de primera y chicos de cuarta. Entonces, nosotros tenemos 212 comercios cerrados en Berazategui, municipios de 400 mil habitantes. Entonces, aquí además lo que dice el INDEC, lo que dice el INDEC, bajó el consumo el 5%, la actividad industrial el 8%. No siempre.